Una variación del 8% anual fue lo que se reportó en el número de personas ocupadas o que tienen un empleo en Baja California durante los meses de julio, agosto y septiembre, según resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE. Datos compartidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que durante el tercer trimestre de este año, 1.813.625 personas son población económicamente activa, es decir, mayores de 15 años que buscan o tienen trabajo. De estos, hay 1.761.401 bajacalifornianos que sí tienen trabajo, por lo que forman parte de la población ocupada, 130.126 personas más que en el mismo periodo del año pasado. Asimismo, la Encuesta Nacional refiere que el número de aquellos que dijeron tener un empleo formal aumentó en un 6.1% a comparación del 2020 y las personas ocupadas en trabajos informales se incrementó en un 11.2%. Por la posición que tienen las personas en el desempeño de su trabajo, 76.7% son subordinados y remunerados. Dicho de otra manera, tienen un patrón y reciben una paga. De cada 100 personas con empleo en el estado, 37 trabajan en una microempresa, 23 en una empresa grande, 19 en una empresa pequeña y 10 en una empresa mediana, mientras que 3 más en alguna dependencia de gobierno. A comparación del año pasado, el número de personas que emplean las empresas grandes creció en un 20.9%, el de las microempresas en un 10.3% y el de los pequeños negocios en un 1.2%. Por otra parte, existe un grupo de 52.224 personas que no tienen trabajo, pero que lo están buscando, lo que se traduce a un 2.9% de la población económicamente activa. Este índice es mayor al del trimestre del 2020, que fue de 2.7%. Sin embargo, sigue siendo menor que el promedio nacional, que ronda los 4.2%. Casi la mitad de la población desocupada, o un 46.1%, se encuentra en edades de 25 a 44 años y el 45.2% son personas con educación media superior y superior. Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Roberto Estrada.